Música Nos parece que los niños a través del juego y los juguetes, que en realidad el juguete es un instrumento, es un medio para socializar y además para educar. La responsabilidad básicamente es de los adultos, digamos, que podamos inducir a qué tipo de juego y qué tipo de juguete consuman las generaciones futuras. Eso va a determinar cómo la ciudad de Paraná se va a relacionar en el 2020, en el 2030, justamente con los valores que le forjemos a nuestros hijos en estos años. Tenemos que tratar de mentalizar que todo chico tiene su etapa de aprendizaje y que en primera etapa, tanto varón como mujer, es un juguete normalmente. No te lo va a llevar a ninguna otra cosa. Música 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 Música